Pues si no me vas a decir lo que pasa Ya yo no tengo más nada que hacer aquí Si lo voy a decir Al parecer me voy a quedar solo Si todos nos fuéramos del país quisieras Me quedo aquí Quédate justa Si tanto quieres enterarte ¿Verdad que no me explico? La lancha rápida se fue Que se vaya Yo le tengo otra salida a Verena ¿Verdad? La salida que le tengo esta vez va a ser directo por México Eso de Nicaragua es mucho riesgo Pero hoy ya se iba con Nacho Que se vaya solo Nacho y Verena se van del país Coordínalo todo Sin susto Considere lo hecho Don Lucio Ya hoy te gusta Tan temprano aquí Olio Bravo Voy a llevar a Verena al avión Salgo para allá ahora mismo Tengo todo listo No te preocupes Que ya no es como Nacho Capitán Que se va a pirar por Nicaragua No hagas caso Oye No te preocupes que Del modo en que Nacho brinca Está bien embarcado Uno los tiene Los hace hombres y mujeres Y se van Yo nunca pensé que Nacho Se iba a separar de mí Esa es una ilusión Que todos nos hacemos ¿Y qué otra cosa Me queda por hacer Don Antonio? Tiene que seguir viviendo Solo quiero Que me diga La verdad Dime Sin miedo Nacho Lo que sea No puedo andarte Con Rodeo Habla sin miedo Que aquí hay un hombre Debes confiar en mí Siempre te voy a desear el bien Bueno Por un tiempo No nos vamos a ver Pero ¿Te vas? ¿Hasta cuándo? Yo regreso Con tantos apagones Ni se puede ver Es imposible vivir aquí Cada día Hay que irse para allá ¿De acuerdo conmigo? Eso es verdad Lo que esta gente No hizo Es sufrir Que 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 tú puedas Tener lo que yo anduve Buscando por mí Nacho Capitán Que no tenga Que vivir más Un apagón Que el Aferton Se rompió Dos huevos por persona Todos por los días Un apagón La Al ienza Para